Seguramente has escuchado cientos de veces el rugido de león de MGM antes de iniciar una pelita. ¿O qué tal el tono de Intel? En ambos casos se trata de marcas auditivas registradas en Estados Unidos. ¿Eso también existe en México? ¿Cómo funciona? ¡Así está la cosa! El 10 de agosto de 2018 entró en vigor la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial para que también puedan registrarse marcas no tradicionales, como son las auditivas, olfativas, letras, números y combinaciones de colores, por mencionar algunas. Con ello se busca impulsar el registro de marcas en el país y protegerlas. El costo de la solicitud de este tipo de marca es de $2.814 y se realiza directamente en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. En 2016 el INPI otorgó 120.123 marcas solicitadas, mientras que en 2017 entregó 130.353, con lo cual al cierre del año pasado existían un total de 1.091.549 marcas. Las marcas sonoras se deberán representar por medio de pentagramas, fonogramas u onomatopeyas. En su descripción escrita se deben indicar los instrumentos utilizados, sus notas y cualquier característica del sonido. En el caso de los olores, su representación debe transmitir la información exacta y necesaria para identificar adecuadamente la marca y que no se permita confusión. No pueden registrarse como marcas sonoras u olfativas aquellas que carecen de poder distintivo al referirse a aspectos generales. En México, por ejemplo, la firma de masa para niños, Pleido, cuyo olor es característico, ya inició el registro de su marca. ¡Así está la cosa!